Solo uno de estos billetes es verdadero. ¿Serían capaces de adivinar cuál? Nosotros hemos necesitado ayuda para saber qué es este. El resto son verdaderamente falsos, como todo lo que hay en esta exposición, que nos acerca a lo que esconden y reflejan las falsificaciones. En el Partido Comunista las falsificaciones de carnes de identidad, de pasaportes o de documentos estaban a la orden del día. Este es el carrer de identidad francés de Santiago Carrillo, al nombre de Jacques Ciscard. Y este es el español, pero con un nombre falso también, Alfredo Solares Martínez. Este otro es el pasaporte de la pasionaria de Dolores Ibarruri, también con un nombre falso, el de Carmen Costa. Fueron tiempos de clandestinidad, donde las identidades falsas salvaron más de una vida. Entre los documentos encontramos hasta un boleto de lotería falso, vendido en las arenas en Vizcaya. Cerámicas y pinturas falsas no pueden faltar en una exposición como esta. Difícil discernir entre un verdadero jarrón quimlón del siglo XVII o este que no lo es. Y presente también uno de los que los entendidos consideran monumento a la falsificación, las pinturas de Zubialde. Alrededor de 200 piezas, ejemplos del arte del engaño de tiempos pasados y presentes, porque las falsificaciones siguen hoy estando a la orden del día. Y como ven, no pasan de moda. ¡Gracias! Gracias.